Dile que yo soy tu shopping Dile que yo soy tu shopping Toda esa foto que posteas en las redes Sé que eso va a joderme y que quieres vengarte, baby Los dos sabemos lo que pasó aquel día Cuando nadie nos veía La noche se puso crazy Sabes que ninguna como yo te hizo tocar el cielo Y cuando estamos juntos el mundo nos tiene celos Estás con ella pero extrañas el olor de mi pelo Cada que te acuestas solo te llegan más recuerdos Dile que yo soy tu shopping Y que no puedes vivir Sin pensar en ir Dile que yo soy tu shopping Y que no puedes vivir Sin pensar en ir Mía, solo cuando tú así lo decides No es fácil aquello que tú me pides Un momento de amor, besos y de ilusión No lo puedo cambiar aunque sé que es mejor opción Mejor a escondidas Tú sabes que eres la consentida Mi vida eres amor pero no el amor de esta vida Dura decisión y no encuentro salida Mi mente dice que no pero Cora lo sabía Que él desea un amor Que por sus venas magia reparte Para qué tanto amor si debo negar amarte Para qué la inspiración Para qué una obra de arte Solo en mi habitación, nena Puedo imaginarte Que por sus venas magia reparte Para qué tanto amor si debo negar amarte Para qué la inspiración Para qué una obra de arte Solo en mi habitación, nena Dile que yo soy tu shorty Y que no puedes vivir Sin pensar en ir Dile que soy la favorita Me he convertido en tu pesadilla Duermes con ella pero me sueñas a mí Y ninguna como yo te hace reír Y ya Gua, gua, gua Es mago, bitch Dímelo mago, bitch Eh, eh, eh Es mago, baby Eh, 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 eh Eh, eh, eh Tú eres mi shorty, baby Eh, tú eres mi shorty, baby Dile que yo fui tu shorty Que no puedes vivir Eh, eh, eh Eh, eh, eh Dile que yo fui Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh